El pan는 el pesado, está apoyado por la ciudad Gracias, a ver un acuadero, todo el mundo está vivo Muchachos, si mi gente quiere robar Hasta viene peserado ¿Situirle aceite? ¿Situirle aceite? Respeta, ay, guisar, hola, de la maldita Por eso soy mi hermano del Torres No tiene miedo, ¿ah? No tiene miedo, no tiene miedo Deme uno para mi gente Con amor, de la tribuna Ay, con amor, de la tribuna ¿Me veis? Gracias